Eres Lo que más quiero en este mundo eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan sola dime lo que hago aquí me tienes Eres Cuando despierto lo primero eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo único precioso que mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerta pues eres Lo que más quiero en este mundo eso eres Lo que más quiero en este mundo Lo que más quiero en este mundo La que quererte quiere como nadie soy La que te llevaría sustento a día a día La que por ti daría la vida esa soy Aquí estoy Cada minuto en lo que empiezo eso eres Lo que más quiero en este mundo eso eres Lo que más quieres Lo que más quiero en este mundo eso eres Lo que más quiero en este mundo eso eres